Ya no me siento estancada Se me jodió el maquillaje Estoy algo nerviosa porque Hola, hola amigas, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Super, super bien Espero que estén super, super bien Yo soy Isabel Anteño y estoy muy contenta de tenerte por aquí Hoy me voy a estar preparando Para una sesión de fotos que voy a hacer con mi bebé aquí en casa Porque estaba revisando el Facebook Y me di cuenta que lo tengo bastante desactualizado Entonces voy a tirarme un poco de foto con ella Y bueno, tenemos que aparecer lo más lindas posible Acompáñenme al pequeño maquillaje que me voy a hacer Esperando que me salga bien con lo poco que he aprendido en este tiempo De estudio por internet De paso les muestro las cositas nuevas que tengo Que al fin tengo cositas nuevas Porque como les dije en el video pasado Mi mamá ya llegó y entonces me trajo algunas cositas Ustedes saben, consintiendo a la hija un poco Les voy a mostrar Por aquí tenemos estas cositas Que yo estaba loca por tenerlas Estas cositas para... Mami, se puede poner ¿Tú las quieres poner? Sí Póntela Ella se la quiere poner De nada mi amor Yo no sé cuántas veces las he mirado por internet Y mirándolas en Temu En Shen y todos esos lugares para obtenerlas Pero como todavía no tengo mi tarjeta No tengo tarjeta todavía para comprar por internet Entonces no las he comprado Aquí hay formas de comprarlas en Cuba Con personas que ya lo he dicho antes Hay personas que se dedican a esto Ellos los compran allá Tú se los encargas Ellos los compran Te los traen Y te traen por un sobreprecio Pero yo no he querido dar mi brazo a torcer con estas Porque el problema es que estas por internet son un poquito económicas Sin embargo aquí no lo son Aquí son bastante caras He preferido comprar en el aro Las cosas para mejorar la calidad de mis videos Que de hecho sea de paso Yo pienso que sí se han mejorado bastante Miren mi cosita Están preciosas Me encantan Me encantan Y bueno Las vamos a estar utilizando En este video Otra cosita De las que Miren por acá Qué bellezas Están bellas Todavía no las había abierto Esperando este momento Miren estas cositas preciosas Que la anterior Milena La anterior Milena Me las arruyó todas Toma Juega con esa De nada mi amor De nada Tenía dos nada más Y ahora tengo Se cayó una ¿Te cuesta? Sí Cógemela ahí Ya, ya Yo la cogí Ya, las tengo Ahora tengo seis Pero bueno Una de ellas Milena Me las arruyó todas Y entonces Tengo una por Santiago Y aquí tengo cuatro Se volvió a caer Esa se me quiere escapar Y ahora tengo cuatro Cuatro Para mí tengo bastante Vamos a utilizar una de ellas Porque la viejita Milena La tiene ella jugando con Con ella Y para quitársela O sea, la que me deje hacer el video Se la voy a tener que dejar Otra cosita nueva que tengo Es esta paletica Me encanta Me encanta Otra cositas nuevas Que tengo por acá Están estos creyonsitos Miren los que lindos Me encanta este creyón No me lo he puesto Pero me encanta El estuche Y el color que trae También Se abulló ahí un poquitico Con el Revisándolo Y esas cosas Pero eso no importa Está nuevecito Y aparte Huele delicioso Y el color me encanta También Y estos creyonsitos Aparte Que son Mágicos A mí me encantan Los creyones mágicos Nada de esto Lo estoy haciendo Con el fin De presumirle Ni nada de eso Para que se crea Que estoy más bien Presumiendo Y esas cosas Simplemente Estoy contenta Y quiero mostrarles Lo nuevo que tengo Para hacer los videos Tengo nuevos creyonsitos Para hacerle Muchos videos a ustedes Pintan Venga aquí A pintarse Vamos a hacerle El siguiente ¿Verdad? Ok, ya se pinta solo Ya Que linda Otra de las cositas Nuevas que tengo Están Este lápiz De color azul Delineador Y este lápiz Que es De doble color También voy A hacerle Muchos videos Con esto Está precioso Me encantó También Un nuevo delineador Y una máscara De pestaña Otro delineadorcito Y este otro delineador También Plateado Vamos a comenzar A hacernos el maquillaje Con todo esto Nuevo que tenemos Lo primero que vamos a hacer Es ponerme mi pinchita Esta cosita Para que yo estaba Hace rato Por tener una Y lo que decía Era ponerme una pañoleta Amarra en la cabeza Pero bueno Ya la tengo Ya la puso Entonces lo primero Que vamos a hacer Es preparar Esta carita Me voy a limpiar bien La cara Con esta agua micelar Que compré Aquí en las tiendas Este aquí de Santiago Valía unos 3 dólares Más o menos 3 mlc Realmente tenía Muy limpia Mi carita Y vamos a quitar Entonces Esa agua micelar De la cara No dice Si hay que enjuagarlo O no He visto Cuantos videos Que dicen Que el agua micelar No se sabe Si se enjuaga Si no se enjuaga Yo en la enjuago Por si acaso Como esto ¿Qué creen? El serum de vitamina C Se me quedó en Santiago Así que hasta que estemos Allá en Santiago No me van a ver usando Vamos a pasar directamente A la cremita Hidratante Listo Super hidratada Otra de las cositas nuevas Que tenemos por aquí Es este protector solar Que me encanta También Me encantó Sobre todo Que es al 50% Miren Que es al 50% Esto me protege Mucho más Que el que tenía anteriormente Que me gustaba Pero No es lo mismo 30% Que 50% Y este rodillito Que hace rato Estaba buscando Esto de estar diciendo Otra de las cosas nuevas Otra de las cosas nuevas Que tengo Me gusta Me encanta Porque siento Que el canal va avanzando Nada más por eso Porque siento Que vamos a avanzar Y que el canal va avanzando Y que me voy haciendo De mis cositas Para el maquillaje Solamente por eso Ya no me siento Estancada Ya se me secó Bastante La crema Y voy entonces A usar Mi protector solar Listo Nuestra carita Super preparada Humedecemos bien La esponjita Yo la voy a exprimir Con esta servilletica Para absorber Todo el resto Yo la exprimí bien Pero vamos a absorber Bien La humedad que tiene Para que me sirva Bien Para difuminar Mi base Ya estaba Si ustedes la han visto Anteriormente Es una base Que yo uso Para el acné Que es a crema O sea A base de hierbas Yo no tengo Mucha acné Porque me cuido Bastante la piel Me la voy a estar Untando por aquí Que aquí tengo Algunas manchas Y vamos a implementar Un poco también Lo que aprendimos De la chica Anterior Que se lo untaba Un poco Por las ojeras Aquí alrededor De la nariz De la boca Aquí abajo Y aquí arriba Entonces vamos a untar Un poco más En el cuello Para que se me ponga Acorde a la cara Porque como que Se me puso Muy blanca La cara También Voy a estar Utilizando Un corrector De ojeras Que tengo Que también Este es la misma Marca que este Lo voy a estar Utilizando Porque en el día De hoy Como que tengo Demasiada ojera Y no quiero Que se me vea Todo En la foto Y además Para que se me fije Bien el maquillaje Porque me quiero Hacer un maquillaje Así que pegue Con mi blusa Que me quede Estupendamente Lindo Hermoso Y vamos a ver Como me sale Estoy algo nerviosa Porque de que Me salga mal Ustedes me van a juzgar Pero aparte de eso Lo otro es que Esta paletica La voy a estar Entonces utilizando En vano Y como que No estamos Para estar gastando Listo Entonces Con la cremita Que ustedes saben Que yo utilizo De contorno Vamos a estar Contorneando Ustedes saben Que tengo que untar Bastante de esta Porque esto es Una base Normal Lo que es más oscura Que la que yo uso Y más o menos Me sirve de contorno Ya Vamos a untar también Lo que es aquí Lo que es aquí Que me sirve un poco De contorno Vamos a untarlo Entonces también Por aquí Porque en estos días He engordado un poco Y como que me voy Me veo un poquito gordita Bueno Para aprovechar Y difuminar Las dos cosas Al mismo tiempo Me voy a untar Ya el crellón Que uso de rubor Vamos a untarlo También aquí No lo voy a untar Mucho Porque ustedes saben Que el rubor No me gusta mucho Y lo vamos a untar En la parte de arriba Aquí así Donde Eche el contorno Pero aún no lo he difuminado Vamos a difuminarlo Hacia arriba No se ve tanto Pero cuando le echemos El rubor Me va a quedar Mucho mejor Y así no voy a tener La cara tan cargada Y tan roja Se me había olvidado Que me había echado Por aquí También Vamos ahora a pasar A la parte De lo que es Los polvos Talco de bebé Para sellar el maquillaje Yo lo que uso Entonces El talco de bebé Hasta que tenga Entonces polvo fijador De verdad Voy a estar utilizando Y ahí lo voy a dejar Un rato Vamos a pasar A prepararme Las cejas Y las hojas Voy a estar Peinando mis cejas Así hacia arriba Cejas listas Ahora me voy a Untar Las sombras Y vamos a usar Lo que estoy loca Por usar Hace rato Yo nada de esto Nunca lo he ensayado Nunca lo he hecho Nunca nada Primera vez que lo voy a hacer Delante de la cámara Si el video sale mal Si el maquillaje sale mal Ustedes me perdonan Pero yo igual voy a subir el video Me voy a agarrar Un color clarito Vamos a agarrar Este colorcito Que es como color carne Ay Aquí Este Voy a estar maluntando Por todo el ojo Para prepararlo Voy a hacer algo diferente Voy a hacer algo atrevido De mi parte Que nunca he hecho Y si me sale mal Se me jodió maquillaje Pero bueno Lo vamos a hacer Vamos a hacer el delineado Un delineado Que Lo he visto bastante Por internet Pero creo que es Bastante difícil de hacer Está arriesgado la cosa Pero bueno Vamos a ver Para ello vamos a necesitar Una cucharita Y Algo que me haga Aquí así El ojo también Que nervios En que momento Me metí a hacer esto Vamos a seguir Como yo arreglo esto ahora Delineado Raro Pero terminado Con esta brochita Un poquito más finita Vamos a rellenar Todo eso Y tratar de que Todo quede dentro Con estos brillos Que tengo aquí Que se ven preciosos Vamos a rellenarlos Que se ven preciosos 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 y sí y voy a eliminar un poco más un poco más de iluminación a mis ojos siento que a esto le faltan las pestañas postizas pero no las tengo entonces con este iluminador pero blanco vamos a iluminar esta parte de aquí qué lindo vamos a pintar los ojos y las pestañas y vamos a terminar ya estos ojos maravillosos de que tengo ustedes me dicen en los comentarios si les va gustando si no les va gustando y al final les voy a dejar las fotos que nos vamos a tirar la niña yo me está gustando esto ya ahora tiene otra vista y de verdad que no se me está gustando me está gustando mucho si va cambiando bastante me gusta pero no para salir así fotos fotos sí 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 pero a salir a la calle listos los ojos entonces me voy a dar un poquitico de rubor nada más este ruborcito naranja que hay aquí un poquitico solamente porque ya los ojos están bastante llamativos no quiero que llame más la atención mi cara prácticamente imperceptible casi casi como que no se nota mucho todo el talco que unté antes lo vamos a quitar perfecto ya vamos a los labios los labios no queremos que sean tan llamativos pero que sea algo bonito bueno este fue el resultado espero que les haya gustado que les haya encantado el vídeo si no te has suscrito no dudes en suscribirte apóyame con tu like prende la campanita y déjame tu comentario que me encanta leerlos cada vez que comentan y también les respondo siempre nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao